El gobierno federal, en otras cosas, se comprometió a resolver esta semana el abasto de medicamentos oncológicos para enfermos con cáncer. Nosotros vamos a estar muy pendientes, ver cuándo llegan, cuál es la diferencia que se hace. Por lo pronto el desabasto está afectando a decenas de adultos, pero también a muchos menores que están bajo tratamiento en hospitales aquí en el Valle de México. Un trabajo de Víctor Valles Mata y Fernando Guillén. Hay veces que cuando me tocan los internamientos y me ponen las quimios más fuertes, me dan náuseas y así, pero prefiero que me sigan poniendo mi quimio así para que esté bien. Davis, de 10 años de edad, tiene cáncer. El marzo del año pasado comenzó con síntomas, pero debido a la pandemia no pudieron atenderlo hasta agosto cuando le diagnosticaron leucemia. Desde entonces, según cuenta su familia, han enfrentado una serie de problemas para que el niño reciba sus quimioterapias completas y a tiempo en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca, Estado de México. Les han retrasado las altas dosis de metrotexate, ya que en el hospital no hay tanto medicamento para ellos. Tratan de dárselo a los niños que están un poco más enfermos, obviamente todos están igual y todos lo necesitan, pero los niños que están un poco más delicados les dan la prioridad. Su madre dice que no quiere esperar a que la salud de su hijo empeore para que pueda tener atención prioritaria. Si uno no les da el medicamento tal cual es, su enfermedad sigue deteriorándolos más. Entonces lo que queremos es avanzar, no retroceder. Davis, por su parte, dice que no se va a rendir. Cuando yo estaba en el hospital, estuve en el día COVID, le dije a mi mamá que le iba a hacer su casa cuando saliera y cuando estuviera grande. Según cifras del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, desde 2018 el desabasto de fármacos ha provocado la muerte de 1.600 niños en el país y empeorado la salud de otros 19.000. Todos los días afuera del Hospital Pediátrico Moctezuma en la Ciudad de México, Miguel Figueroa espera informes sobre la salud de su hijo Javier, de 15 años de edad, a quien le diagnosticaron leucemia en agosto del año pasado. Dice que desde entonces le han modificado las quimioterapias recetadas para aplicarle los medicamentos que estén disponibles. La mamá molestia que es de que va pasando, va pasando y las células cancerígenas se hicieron inmune a cierta quimioterapia. Entonces ahora resulta que le dieron otra quimioterapia más fuerte, pero aquí en el hospital no la tenían. Este fin de semana Javier fue ingresado a terapia intensiva. Miguel dice que algunos medicamentos los ha obtenido a través de asociaciones y unos los ha comprado pese a su alto costo, otros sigue sin conseguirlos. Aquí no tienen un medicamento que se llama filigastrin, 14 ampolletas a la semana. Dijimos a lo mejor y pues no está tan caro, pero sí, está a 1,500, como ahorita está escaso de manera nacional, llega hasta para ir una ampolleta a 5,000 pesos. La Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos tiene el reporte de por lo menos 70 niños de Iztapaluca, Estado de México, que actualmente tienen problemas por el desabasto de medicamentos para el cáncer. Oscar, de 13 años de edad, es uno de ellos. Quiero mi medicamento para que me pueda curar, porque yo quiero tener otra vez mi vida. Apenas en abril de este año le detectaron un tumor maligno en la axila izquierda y al igual que otros niños, tampoco ha recibido su tratamiento completo y a tiempo. El tratamiento no le han puesto completo a mi niño, porque no está completo la quimioterapia, la que le pusieron al principio. Si mi hijo no recibe esos cuatro medicamentos que le hacen falta, él puede recaerse, puede ver mal, puede llegar a convulsionarse. Debido a los cambios y retrasos, el tumor de Oscar sigue creciendo y el cáncer se ha diseminado al riñón y boca del estómago. Me siento muy triste, me siento derrotada, porque veo a mi hijo mal y no hay el medicamento. Bueno, por supuesto, un tema terrible y acabo de recibir esta petición para justamente el niño Javier Abraham Figueroa Pineda, de 15 años de edad. En el Hospital General Balbuena, en la Ciudad de México, se requieren 20 donadores de cualquier tipo de sangre. Para Javier Abraham Figueroa Pineda, en el Hospital General Balbuena, de la Ciudad de México, va a ser intervenido.